Son las 9 con 9 minutos y vamos a conversar con los constituyentes. Tenemos invitados a dos constituyentes a nuestro programa precisamente por el tema de la vivienda. El acceso a la vivienda, una vivienda digna, ¿no es cierto? Es el tema hoy día, ayer se discutió en la convención. Estamos con Beatriz Sánchez, ¿cómo está Beatriz? Constituyente. Estamos con Bernardo Fontaine, también constituyente. Ayer se aprobó, Beatriz, ¿no es cierto? Varios articulados en distintos ítems. Hoy día les pedimos que hablemos, ahora nos enfoquemos en el tema de la vivienda. ¿Cómo evalúa lo que ayer pasó en la constituyente? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mira, hola Julio Monse. Ayer fue un día histórico en la convención. Ayer se votaron los derechos sociales y se votaron derechos que no teníamos, o de esta manera en la constitución, muy importantes. De hecho, el primero que se votó fue el derecho a la vivienda, algo que no contempla la constitución del 80. Entonces, ahí hay un salto cualitativo importante respecto a lo de hoy día. A propósito de lo que estamos viendo, se vota el derecho a la vivienda, que contempla todo una mirada distinta respecto a tener derecho, este derecho que no está contemplado hoy día en ninguna parte. Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permite el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria, dice. Pero además se vota el derecho a la ciudad. Y eso significa que el Estado va a poder determinar espacios para que haya equipamiento, para que haya vivienda social, para que haya área verde. O sea, todo lo que dicen las familias de dónde vivir, que haya suelo adecuado, que queden en lugares donde haya flujo, donde quieran vivir, eso también el Estado lo va a poder determinar. Entonces, creo que ayer se dio un paso y se avanzó de una manera muy sustancial respecto a cuestiones que gatillaron este proceso. Y de hecho, ustedes conversaban antes con la señora Gema, se votó el derecho a la salud, se votó el derecho a los cuidados, se votó el derecho al trabajo decente. Fue una noche muy particular y que marca un punto de inflexión, diría yo, respecto al trabajo que estamos haciendo en la Convención Constitucional. Beatriz, Bernardo, gracias por estar con nosotros. A ver, en los hechos, ¿qué implica esto? ¿Qué implica finalmente, eventualmente, con la aprobación de la nueva Constitución, qué implica el derecho a la vivienda? Porque una cosa es que esté escrito y otra cosa es cómo se transforma esto en realidad. ¿Qué podría cambiar en Chile si es que se aprueba la nueva Constitución que contiene este derecho? Bernardo. Mira, bueno, muy buenos días. Yo creo que tenemos una muy buena noticia, en realidad, que es que esta Constitución, este proyecto de Constitución incorpore derechos sociales más potentes que una necesidad y expresamente la vivienda que no estaba, como decía Beatriz. Ahora, creo que hay que ser muy responsable, como dices tú, Montserrat, en que el hecho de que esté en la Constitución no basta, ¿no? Esto establece un principio y establece una obligación del Estado de tomar estos temas con más fuerza, pero al final, que existan o no viviendas va a depender de que haya recursos y de que haya gestión capaz de hacerla. Hoy día, de hecho, sin el derecho a la vivienda, según León, el diario, no sé, hay 100.000 viviendas sociales en construcción, lo que no es para nada suficiente. Pero hay países que tienen grandes derechos, como Haití, como Venezuela, como Bolivia, como Ecuador, y tienen un nivel de vida muy malo de educación en nosotros. O sea que hay que ser responsable de transmitir de que esto es muy bueno, establece una prioridad para la sociedad, pero no arregla el problema y nadie puede esperar que a raíz de esto se aprueba que yo no iba a tener salud, pensiones o viviendas, exactamente. Ahora, sí yo creo que en el tema de los derechos sociales hubo cosas que... Pero ¿quién arregla el problema? Perdón, ¿quién arregla el problema? Usted dice, esto no arregla el problema. ¿Quién arregla el problema? No, yo dije que no era suficiente. Bueno, porque resulta que para construir viviendas, por ejemplo, se requiere capacidad de gestión del Estado y se requiere recursos. Y en la medida que el Estado... ¿De dónde saca recursos el Estado, Bernardo? Los recursos vienen de los impuestos y los impuestos vienen del desarrollo económico. O sea, en la medida que haya crecimiento económico, que haya mayor actividad, ¿no es cierto?, hay en definitiva. Por ejemplo, en la medida que haya más minería, ¿no es cierto?, que hay en definitiva o en buena medida el sueldo de Chile, va a haber más impuestos y va a haber más plata para hacer derechos sociales. Desgraciadamente, la Convención está camino a apobar unas normas que van a dejar en el aire la minería y van a producir una mucho menor inversión en la actividad minera justamente cuando hoy día necesitamos más que nunca recursos, porque esto es los derechos sociales, que me parece muy bien... En otros países las mineras pagan tanto impuesto y hay un flujo minero espectacular y cuando uno hace el comparativo de los impuestos de otros países versus Chile, Chile es prácticamente que cobra menos impuestos y es bullante la minería en otros lados. ¿Por qué en Chile no puede ser así? ¿Qué tenemos nosotros que siempre...? No, pero déjeme formular la pregunta, porque si no... ¿Por qué siempre Chile tiene que dar como una prueba de la blancura? Mire, para que inviertan teníamos que hacer estos contratos que esquislaban a la gente. Para que hicieran la carretera teníamos que la gente pagar este tipo de TAC, pagar hasta la pila del TAC, todo. Para que se hiciera esto, para que inviertan la minería, prácticamente no había que cobrar impuestos. Y resulta que uno ve la realidad de Australia, de otros países, incluso países cercanos, y el impuesto es mucho más alto. No, eso no es así. No sé de dónde saca eso. Los estudios internacionales dicen que Chile es el segundo país que cobra más impuestos a la minería. O sea, nosotros le damos más impuestos que Australia. Es el segundo después de Australia. Y de hecho, lo que hay en el fondo, en la minería, independiente de que uno pudiera efectualmente cambiar la ley y cobrar más impuestos. Por eso es un tema de ley, no un tema de constitución. Pero los hechos, el dato concreto que es, hoy día, casi la mitad, el 47% de lo que ganan las mineras, se lo lleva el Estado. Entonces, esto es como el sistema de concesiones, existe una suerte de asociación, donde el Estado no pone nada, o sea, los chilenos no ponemos nada, porque toda la inversión la pone el privado, pero se lleva prácticamente la mitad de la ganancia. Además de llevarse todo al efecto de la inversión, de la actividad económica, de los sueldos, de las compras en el comercio, de la construcción de viviendas, etcétera, etcétera. Entonces, es un buen arreglo. Ahora, uno puede decir, mira, yo quiero más de la mitad. Bueno, ok. Uno puede discutir subir los impuestos, por supuesto, siempre. Pero no es cierto que la minimidad no nos compague. Pero en todo caso, creo que nos fuimos a otro tema. A mí sí me dejó muy preocupado lo que se aprobó en cuanto a seguridad social y en cuanto a salud. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el tema de la... Abrimos el tema de salud, porque el tema de salud tiene harta controversia. Sin embargo, el tema de vivienda, estamos viendo que al menos en el principio general, polos opuestos de la convención están de acuerdo. Bernardo Fonten, Beatriz Sánchez, en que finalmente una constitución garantiza el derecho a la vivienda digna y también con todo lo que implica eso, como nos contaba Beatriz. Pero cuando hablábamos del derecho a la vivienda, yo le preguntaba a Bernardo qué hacer para que esto no quede en un papel, quede en una ley. Y finalmente, ¿en qué se transforma esto? Muchas veces, si hay un derecho ya, escrito eso de alguna manera le da una impronta, una épica a un país. Es simbólico. Pero en la práctica, finalmente, ¿qué es lo que implica eso? ¿Cómo se lleva a la práctica? Por ejemplo, ir disminuyendo sustancialmente el déficit de vivienda en nuestro país. ¿En qué ayuda esta declaración de principios de la constitución? ¿Puedo contestar eso? Para ti era Beatriz. ¿Puedo meterme ahí? Ah, muchas gracias. Lo que pasa es que creo que es súper importante esa pregunta para que no quede como en el vacío. Lo primero que hay que decir es que las constituciones evidentemente no son magia. No es que de un día para otro todo cambie. Pero las constituciones sí, y esto es importante, son sistemas completos. Entonces creo que hay que unir varias cosas. Lo primero es que hace unas semanas, y no porque yo esté en esa comisión, pero hace unas semanas se votaron los principios constitucionales. Que no son como cuestiones en el aire, así como principios y valores. No. Los principios son mandantes para las constituciones y para los países. Y ahí votamos un modelo o un sistema político distinto. Pasamos del Estado subsidiario que hay hoy día a un Estado social de derecho. Eso marca un Estado que es distinto. Y eso lo tenemos que unir a lo que van a ser los derechos sociales que aprobamos ayer. Van unidos, ¿no? Esa es la gracia de este sistema que es la Constitución. Entonces cuando votamos los derechos sociales y vamos votando un sistema político distinto, vamos votando garantías que van a quedar en la Constitución como el Estado social, entonces se van amarrando estas garantías para que se cumplan. Entonces cuando hablamos hoy día de un derecho social que es la vivienda, y hablamos de que hoy día el Estado es un Estado social de derecho, entonces le damos la posibilidad al Estado que no sea hoy día un simple observador de lo que pasa y que sea el mercado el que defina, sino que el Estado pasa a tener un rol principal en cómo organiza al país para que estas cosas se cumplan. Y doy un ejemplo. Hoy día el Estado de Chile está de manos atadas respecto a la especulación inmobiliaria. Hoy día el problema de la vivienda no es tanto el dinero para construir en concreto las viviendas, sino dónde están los terrenos para poder construir las viviendas. Y uno de los grandes problemas que tenemos es que a las personas se las toma de los lugares donde viven y se las lleva a otros lugares fuera del centro, sin equipamiento, y ahí tenemos los problemas de Bajos de Mena y cuantas otras grandes comunidades que tienen muchos problemas de equipamiento en la misma región metropolitana y en otras grandes metrópolis de todo el país. Bueno, eso es un problema porque el Estado hoy día está de manos atadas para poder organizar a la ciudad y decir, mira, en este baño, que no se ocupa, que está para la especulación, la verdad es que tenemos que intervenir y tenemos que instalar vivienda social, área verde, equipamiento y también vivienda privada. Eso es lo que hacen otros países del mundo. Tenemos que pasar a eso. Es que ahí se abrió la polémica de la expropiación, ¿no? Que es un tema... Porque ayer o anteayer escuchamos a una persona que participaba de las manifestaciones que se han dado estos días durante finalmente reivindicaciones de vivienda, de demanda habitacional y uno de los dirigentes decía el derecho a expropiación. Entonces, en el ejemplo que tú das, de alguna manera es darle al Estado el derecho a expropiar ciertos terrenos que son centrales, que no se han utilizado, que está esperando el dueño para venderlo más caro. ¿Se incluye ese derecho o no? Mira, no necesariamente. Hay terrenos que mantiene hoy día el Estado. Hay terrenos que efectivamente tú puedes poner límite al tiempo en que los tienes en desuso. Tú también puedes poner límite a la especulación que existe con los terrenos. Tú puedes darle ciertos derechos al Estado para incurrir en establecer ese orden. No necesariamente eso significa una expropiación directamente. Pero sí, el Estado tiene esa capacidad para poder determinar qué hacer en su territorio. Pero la Constitución, el tema del derecho a expropiación, ¿cuál es el planteamiento de la Comisión y cuál es el conflicto o diferencia de opiniones que hay en esta relación al tema de la expropiación? Bernardo, también. Bueno, yo creo que lo que hay que entender es que una cosa es que esté el derecho y otra cosa es el derecho a la vivienda y otra cosa es que se cumpla y otra cosa es que sea la casa propia. Yo creo que eso nosotros planteamos como centro derecha que debía establecerse que las viviendas con subsidio debieran entregar a las personas en propiedad a la casa y no en arriendo. Bueno, eso salió rechazado. Yo lo siento porque creo que en el fondo lo que las personas quieren es tener una casa propia, no solo tener un lugar donde vivir. Pero respecto a la expropiación, el problema está en que está en discusión todavía cuál es la indemnización en el caso de la expropiación. El Estado siempre ha podido expropiar, siempre va a poder expropiar, ¿no es cierto? El problema es cuánto paga de indemnizaciones, lo justo que pague el valor de los expropiados. Porque si a alguien le van a construir una carretera, un metro y van a expropiar su vivienda, lo justo es que le paguen el valor de la vivienda, porque si no, ¿cómo reemplaza la vivienda que perdió por una parecida si le pagan menos? Y eso es lo que está en discusión y todavía no se ha votado en el pleno. En el fondo, siempre vamos a tener acuerdo en los derechos sociales. Si la discusión no está ahí, la discusión está en cómo. Por ejemplo, en el tema de la seguridad social. Por supuesto que las pensiones hay que subirlas, por supuesto hay que tener mejores prestaciones de seguridad social. Eso de todas maneras. El problema es cómo. Y en ese sentido yo quedé desilusionado porque en el pleno se votó respetar la propiedad de los trabajadores. Se votó que los trabajadores siguieran siendo dueños de sus ahorros previsionales y pudieran ser heredables y pudieran elegir administrador. Y eso se rechazó. Se rechazó tampoco también declarar los fondos de los trabajadores, los fondos previsionales, los ahorros previsionales inexpropiados. Entonces uno tiene el temor de que este gobierno u otro gobierno futuro use la plata de los trabajadores para subir las pensiones. Y las pensiones hay que subirlas, pero no con la plata de los trabajadores, no con los ahorros de los trabajadores porque al final todo es parte de nuestros sueldos. Ordenemos el debate. Perdona que lo apure un poco, pero para... Porque este tema es muy amplio. Expropiación... La gente está preguntando en Twitter, si nos pueden también... La gente está preguntando en Twitter. Lo que se aprobó ayer implica que el Estado va a tener mayores facultades para expropiar porque tal como dice Bernardo, efectivamente cuando hay que hacer un metro, cuando hay que hacer una carretera, el Estado tiene la facultad de expropiar. Siempre hay ahí un tira floja respecto al precio que se paga. Pero otra cosa distinta es que haya un paño en medio de la ciudad que es privado y que se pueda, por ejemplo, expropiar para vivienda social. Eso no se hace. El Estado, en este minuto, y es lo que dice Beatriz, negocia... Pero se puede hacer, ¿ah? Ya, pero por eso tú separas... Se puede hacer. Ya, pero... Puede comprar. Puede comprar. No está incluido lo que se votó ayer. Ya. ¿Qué va a pasar con la expropiación? No está incluido lo que se votó ayer, pero el Estado siempre lo puede hacer. ¿Qué se está discutiendo hoy día? ¿Darle mayores facultades o no al Estado para justamente expropiar un terreno, por ejemplo? Hay gente que dice, me van a... Nos están preguntando en Twitter, me van a expropiar la casa si tengo dos casas. ¿Qué pasa con eso para ir enfocando? No. No, solo para asegurar eso, Monse, porque sé que está girando algo de expropiación de casas. Eso en ningún caso. En ningún caso. No hay... Y lo sé porque alguien me mandó un WhatsApp que estaba girando de que si alguien tiene una segunda casa se le va a expropiar para dar derecho a la vivienda. Eso en ningún caso. En ningún caso. Respecto a la expropiación, efectivamente se vio algo en la convención, pero tiene que ver con la posibilidad de Estado, y lo decía Bernardo recién, de la posibilidad que tiene el Estado de expropiar cuando va a construir una carretera, cuando va a construir la línea del metro, por ejemplo, que expropia cierto pedazo, digamos, por llamarlo así, como en chileno, digamos, y expropia pagando lo justo. Y eso es algo que está en proceso de quedar en la Constitución, porque está también en la misma Comisión de Derechos Fundamentales, y está... Se hizo una propuesta, pero volvió a la Comisión. Pero respecto a expropiar una segunda vivienda, eso no existe. Beatriz, pero para precisar, porque a ver, ayer las protestas en distintos puntos de la región metropolitana tenían que ver con los paños, expropiar paños. No para hacer el metro, ni para hacer carreteras, que como bien dice Bernardo, eso se ha usado siempre. Está la curva del ingeniero en Concepción, que le expropiaron la casa. Es muy bueno ese cuento. Están los buenos muchachos acá, que le expropiaron a los buenos muchachos, porque ahí llega un mes, va a llegar una estación de mes. Ya, sabemos que eso es así. La situación que ayer de las protestas, de la gente decían, oye, lo que pasa es que hay un paño que nadie ocupa, ¿no es cierto?, que es de un privado todo, y como sabe esa persona, ¿no es cierto?, que van a hacer ahí viviendas sociales, sube el precio. Entonces, ahí está el tema de la expropiación de esos paños para viviendas. Ahora, lo que está circulando muy fuerte, es el tema de la expropiación de las casas, de la segunda vivienda, y todo eso. Por lo tanto, queríamos aclararle a toda la gente, porque los dos tienen la misma, nos dicen lo mismo, que eso no tiene nada que ver, que nunca ha estado en discusión, expropiar una propiedad privada. Bernardo. No, 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 la discusión es otra, la discusión está en cuál va a ser el monto de la indemnización, cuando hay una expropiación. Hoy día, la constitución actual garantiza el valor de mercado, garantiza que a algunos se le expropian su casa, le van a pagar el valor de la casa, y con eso entonces uno puede comprar una casa equivalente, sin perjuicio que tiene la incomodidad que le expropian, si le expropian es porque le están obligando a vender, si lo hubiera querido vender, le habría 21, ¿no? Eso es lo que no se ha podido aprobar, porque lo que ha planteado la mayoría de izquierda es que haya una ley que fije el valor de la expropiación, el valor de la indemnización, no que esté establecido el valor de mercado, eso es muy malo para todos los propietarios, porque no van a tener la garantía, al final los mismos políticos que van a aprobar expropiar, van a aprobar definir cuánto le pagan, le pueden pagar, por ejemplo, el avalúo fiscal, que en el caso de la Florida, por ejemplo, es normalmente la mitad del valor de la vivienda, puede que le aprueben pagarle el valor de mercado también, pero quedamos en manos de las leyes de los políticos, entonces yo quiero que la constitución quede claro, que si alguien le expropian, siempre el Estado tiene que tener derecho a expropiar, por razones de bien común, le paguen a uno el valor de la casa, el valor del bien expropiado, eso es lo justo, lo que corresponde, y eso es lo que hace que, entonces la persona no salga empobrecida, por una expropiación, y eso es lo que está en discusión, le agradecemos a los dos, son las 9 con 28 minutos, muchas gracias por tratar este tema con nosotros, que estén bien, Bueno, muy bien, gracias a ustedes, gracias, noticias de desarrollo, podríamos decirlo, sí, pero queríamos despejar, que no está, nunca ha estado en discusión, en conversación, expropiarle la casa a las personas, digamos, eso no tiene nada que ver, eso está, no se está conversando, ni se ha discutido, están hablando de los paños, precisamente para la construcción de vivienda, no se está en discusión, no se está en discusión,